¿Qué dijiste en el principio? ¿Qué dijiste? Es imposible. Algún día, algún día lo veremos. Tal vez... No, no, no. Es mucho sustentible. Hoy en día... No, 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 no. Vamos, ya que los pruebas todos están ahí tan sentaditos, están de un lado del otro. Tenemos parejas hoy acá, tenemos parejas. Hay una parejita que viene a celebrar el amor, que le levante la mano. Ahora, nadie, todo solo. Todo solo. La mierda, tío. Hay que cambiar la formación, la estadística, que está evidentemente que nos va mal en el fútbol, nos va mal en todos lados. Es una estadística, no lo digo yo. Está todo estudiado. Acá están las parejas, ¿no? Ven ahí, ven todos con las parejas arriba. Vamos a ver. Vamos a hacer algo entonces para platicarnos. Vamos a hacer algo así. 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 ¡Aaay! 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 All mean, tourno... ...?? Creo que es un desierto efe YAY! ¡Qué bueno mi vida se espera! Ay yo quiero soltarme... ... 개 soñadérl... ...τίosapartitations... ...youtrán van a ver de... Ai... ...youtrán van a ver de... ...youtrán van a ver de... ...youtrán van a ver... ¡Gracias!